Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo video les voy a hablar 3 temas en especifico que tienen que saber en Maple Lo primero es que se pueden ver que acá arriba te sale un texto y acá también que dice Miracle Time Y acá un icono a la izquierda que te especifica que lo que es, es decir, el día de hoy sábado está el Miracle Time del Hat ¿Qué quiere decir esto? Que a los sombreros que nosotros utilicemos al utilizar ciertos cubos Por ejemplo el Bright Cube, el Glowing Cube o el Bonus Bright Cube Tenemos el mayor chance a pasar nuestro rank en equipos ¿Cuáles son los ranks de equipos? Para las personas que son nuevas tenemos desde Raro, Epic, Unique y Legendario Entonces ustedes tienen mayor chance para subirlo a la máxima categoría que sería Legendario al utilizar esos cubos El día de hoy, 15 de junio, tenemos para usar el Hat El día 29 de junio, tenemos para utilizar los cubos en el Top, que vendría siendo acá Top, pantalón, overall y capas El 13 de julio para las primeras, guapón y la segunda, es decir, para tu arma principal y secundarias El 27 de julio para los guantes, el 10 de agosto para los accesorios y más Y el 24 de agosto los zapatos Así que chicos, les recomiendo utilizar los cubos Nosotros que tenemos de los eventos pasados o de los eventos que están ahora Ustedes pueden utilizarlos y guardarlos para la fecha que ustedes correspondan ¿Por qué? Porque recuerden acá que los eventos que estamos cursando Hoy en día tenemos para que nos den estos cubos Si es que tú no tienes la posibilidad de sacar esos cubos Tan sea en servidores normales O ya sea en Heroico que puedes comprarlos por mesos También te viene como ayuda para utilizarlo en algunos de esos días El segundo tema también tenemos El Go West Spell Trace Forever Time ¿Qué significa esto? Que el día desde el 16 de junio, 23 de junio, 30, el 7 de julio, el 14, el 21, el 28 de julio En agosto, el 4, el 11, el 18 y el 25 Para los servidores que son Interactive World Solamente para estos servidores vamos a tener mayor chance para subir nuestros equipos Es decir, que nosotros cuando utilicemos tanto el inventario Apretamos el cuadradito y utilicemos acá Los días domingo nos va a salir mayor chance de subirlos de estrellas Es decir, un Forever Time como salió antes Para el día domingo Así que esperemos que estemos dentro de eso Y crucemos los dedos que no se nos destruye Vamos a hacer el intento de hacerlo esos días A ver si es real o no Nosotros vamos a ver Recuerden que como es un evento Go West Tener esto activado en caso de... Para que te corra esto Igual he visto algunas dudas que dicen ¿Por qué no me corre más de esto? Recuerden que por día en el Go West son 5 horas nomás Y te va a quedar hasta ahí Ahora, el último tema viene siendo que todos saben que ya no tenemos granja Si ustedes se dan cuenta que ya no tenemos la monster, el farm, la granjita que teníamos acá ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos una compensación para los jugadores que hacíamos la granja Y sacábamos estos fastidiosos monstruos que nos ayudaban en porcentaje Ha sido reemplazado por Legion Arc Si bien vamos a explicarlo en un video Ustedes para poder utilizar esa compensación Porque si tú vas acá Y entras a Event Hall No te va a dar la compensación si no lo has habilitado Apreten aquí Hablan Y te dice acá Si no te sale esto es porque tú tienes que hacer la pequeña Entre comillas Aceptar la misión de Arctic Entonces ustedes vienen acá Aquí está Si ustedes ven esta Arctic Ustedes apretan click y apretan next Solamente les va a salir Dame Entonces ustedes le apretan yes Y listo Ya tienen su 100% y se les desbloqueó supuestamente Ustedes para que tengan una mayor Si es que lo hicieron bien y todo Si vienen acá Legión Apretan ok Ahí aprieto confirmar Después arreglo haré esto Y te vienes acá donde dice Arctic Lo tienes habilitado Obviamente ahora no les voy a explicar todo esto Lo que consiste Pero ustedes se vienen acá Apretan Event Entran Acuérdense que siempre en los mapas de la ciudad les va a salir eso Ustedes apretan acá Apretan hablar Y apretan enter Y aquí les va a decir Que ustedes van a tener esta compensación para reclamarla Hasta el 1 del 10 del 2024 hasta la 1159 ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener hasta octubre 1 del 2024 de este año Para reclamar esto Si tú fuiste nivel 30 Además de esto Te van a dar la experiencia correspondiente Se te va a transformar Es decir Monster Life Yo tendría que recibir 269.810 De acumulado de la Monster Life Experiencia Y además se me cambiaría a Recibir 13.490 En puntos Arctic Entonces dice que tú quieres reclamar esto Yo aprieto yes Y se me agrega ¿Ves? Llega a nivel 6 De una Entonces yo voy acá Voy a donde dice Legión Que aquí no se puede abrir Obviamente Y me dan un equivalente Que prácticamente La nada misma Manager Legión Acá Y voy acá ¿Ves? Se me cambió a nivel 6 Sin hacer nada Obviamente Este nivel Para algunos dirán Harto Otros dirán poco Pero para lo que nosotros teníamos En Legión Va en granjita Horrible No sé Usted dígamelo Si le agradó la compensación Y lo otro Que ustedes se acercan ¿Dónde? Clara Porque se acuerdan Que ustedes tenían los Warus La moneda del juego En mi caso Yo tenía 1, 2, 3 1, 2, 3 Tenía 13 millones De Warus ¿O no? Y dice que Tú puedes cambiar 2.000 Warus Por una moneda De Monster Life Nosotros vamos a tener Hasta el 27 de Agosto Del 2024 Para cambiar estas monedas Si yo le quiero cambiar acá Me dice que tengo 6.537 monedas Entonces yo pondría acá 6.537 monedas Ahí 537 Entonces ustedes Lo cambian Los que quieren cambiar monedas Y con este personaje Podemos cambiar Entre Spell Trace Esta caja Nos puede transformar En un Lead Monster Y este es Ya sea Subir algunos atributos De algún stat Ya sea Charm Inside Entre otras cosas Así que ustedes Ven lo que cambian Chicos En mi caso Este personaje Está en un server Común Ya sea en Elisio Entonces tendría que cambiar Prácticamente Spell Trace Que es algo Como lo más rentable Todos los puntos Ahí si ustedes Están en Heroico O los demás Ahí ven lo que Ustedes más Les plazca Así que chicos No me dicen En el comentario Pero a mi no me agradó Para nada La compensación No sé Ustedes me dicen Si es que les gustó De cualquier cosa Nos vemos En el próximo video Saludos Gente Gente